La Universidad Nacional de Villa María El objetivo de la actividad se centró en difundir los distintos proyectos de investigación que desarrolla y financia la Casa de Altos Estudios Villamariense en el campo de las ciencias sociales, humanas y básicas. El espacio de encuentro, diálogo e intercambio académico reunió a docentes, investigadores, alumnos y graduados con el propósito de contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos. La actividad investigativa otorga a las universidades un rol fundamental a nivel social y las ubica como principal impulsora del proceso de cambios y motor del desarrollo económico, social y cultural. La directora del Instituto de Investigación de nuestra universidad, doctora Ana Ganinberti, afirmó que la investigación es absolutamente necesaria para el desarrollo y la innovación del saber. Acerca del rol de los investigadores, la autoridad máxima de la UNBM en esta materia destacó el aporte fundamental que constituye para la docencia la investigación científica, aseverando que la transmisión al estudiantado puede promover hacia adelante futuras y nuevas vocaciones científicas. ¡Gracias!